¿Cómo sería la historia del arte sin la presencia del mecenazgo? En definitiva, nada hubiera sido igual. Si bien es cierto que la historia no se escribe con hubieras, en este caso nos sentimos con la suficiente madurez para poder afirmarlo. La historia del arte hubiera sido muy distinta a como ha sido. El mecenazgo no es nuevo, ni siquiera lo fue durante el Renacimiento. Se origina en la Antigua Grecia. Mecenas era un rico comerciante griego, amante del arte, que protegía artistas recibiéndoles en su casa y alimentándolos. No solo eso, sino también los ayudaba facilitándoles dinero para la consecución de sus obras. El nombre de este ilustre personaje traspasó los tiempos para definir a todos aquellos hombres y aquellas mujeres que protegen las artes. El mecenazgo se podría definir como una especie de patrocinio que se otorga a los artistas, de forma aparentemente desinteresada. Pero quien lo otorga espera una retribución, una recompensa que puede ser la obra misma. Y sí, los mecenas respaldaban el arte y la cultura por una simple y sencilla causa. Buscaban beneficiarse estatutariamente, socialmente, con el deleite artístico de la creación de sus protegidos. Con ello ampliaban su acervo cultural y podían ostentarse como unos conocedores y expertos del arte, lo cual elevaba su estatus ante el resto de la población, ya no digamos las familias burguesas competidoras. Ello enemistaría, o sería motivo, de las envidias de los contrarios, los Sforza, los Medici o los Ferrara, ya fuera en Florencia, en Milán o en Mantua. ¿De qué forma pudo haberse dado este enorme auge renacentista de no ser por la presencia de personajes tan importantes como fueron los mecenas europeos, especialmente los florentinos, que protegieron las artes como la pintura, la escultura y la arquitectura, logrando así que los artistas pudieran desarrollar sus propias expresiones? Un gran genio del Renacimiento como Michelangelo Buonarroti no hubiese podido desarrollar plenamente su talento y el mundo del Renacimiento, y el actual, no habría podido conocerlo sin el valiosísimo respaldo financiero de la familia Medici. A los 15 años, Buonarroti entró a la corte de Lorenzo el Magnífico, y aunque solo permaneció allí dos años, trabó amistad con su hijo Giovanni, futuro papa León X. Sin embargo, fue Julio II el papa, quien habría de gestionar la obra por la que Miguel Ángel sería mayormente reconocido a nivel mundial, Los Frescos de la Capilla Sextina en el Vaticano. Tampoco olvidar a Cosme de Medici, quien patrocinaría la obra arquitectónica más trascendente del Renacimiento, la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore de Filippo Brunelleschi. Definitivamente, sin el mecenazgo, la historia del arte, y en especial la del Renacimiento, se hubiese escrito de forma diferente. El mecenazgo fue impulsado por la burguesía, una novísima clase social que se forjó a partir del comercio y la usura, desarrollándose en las ciudades. Los burgueses se convirtieron en una clase culta y refinada que se interesó por el arte y la cultura, impulsando proyectos artísticos o financiando la carrera de un artista para su propio goce personal, del mecenas, por supuesto. Los burgueses eran los coleccionistas de arte de la época. El mecenazgo entonces pudo ayudar a financiar a aquellos proyectos particulares de artistas como Leonardo, Vasari, Michelangelo, Brunelleschi o Sancio, contribuyendo a fomentar la cultura de sus respectivas regiones. Esencialmente, hablamos de toda Europa, difundiendo a la vez la necesidad de cuidar el legado cultural y preservar el patrimonio cultural y artístico para la posteridad. ¡Y vaya si lo lograron! Gracias al mecenazgo renacentista, hoy podemos disfrutar de estas grandes obras maestras.